Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es digno de reconocer su incursión en diversos ámbitos en la sociedad, y actualmente, con el impulso a la igualdad de género, es cada vez más común su incursión en áreas que eran casi exclusivas de los hombres. Tal es el caso del Ejército Mexicano, donde rompen barreras y es mayor la presencia en diversas áreas, demostrando su capacidad al servicio de la nación. Liliana Martínez, de 28 años, es cirujano dentista militar y nos comenta su experiencia en el Ejército Mexicano. Desde muy pequeña veía a los militares desfilar, el apoyo que les proporciona a la población civil del país, de México, eso fue lo principal que me entusiasmó a poder entrar y ayudar a nuestra población. Ha habido muchos avances respecto a lo de la equidad e igualdad de género, nos tratan de igual forma que los hombres, dentro de las actividades y adiestramientos que nosotros llevamos a cabo, es exactamente el mismo que el de los hombres, con respeto y siempre sin discriminación hacia las mujeres. Se encamina hacia dos profesiones, que es la profesión militar y ya si alguna de nosotras quiere ascender, supongamos en el ambiente de lo educativo, hay varios planteles militares que ya abrieron sus puertas desde el 2007 a los planteles militares para el personal femenino. Una superación a mí misma, o sea, me siento orgullosa de pertenecer aquí al Ejército, ya que como les decía desde un principio, pues nos abrieron las puertas para poder entrar a un plantel militar, eso nos ayuda tanto a lo profesional militar y a lo profesional académico, eso nos impulsa aún más como mujeres, demostrar que somos capaces, al igual que los hombres, de realizar actividades como ellos. Con ocho años en el Ejército, esposo y dos hijas, Adriana López detalla cómo compagina su vida militar con su familia, ya que su profesión es sumamente demandable, pero afirma que los beneficios y satisfacciones son mucho mayores. Pues es una experiencia inolvidable, única en mi vida, pues tengo casi ocho años de antigüedad en el Ejército, tengo dos hijas, mi esposo también es militar, él se encuentra, es perteneciente al 44 Batallón de Infantería. Más que nada es tener mucha paciencia, poder saber llevar el trabajo, la casa, son cosas que se aprende con el tiempo, se va uno adaptando a toda la vida en el Ejército y pues con el tiempo más que nada, que es muy poco para nosotros, que todo el tiempo tenemos que estar trabajando, estar fuera, no poder estar en casa, en el medio militar, pues para ellos llegar mujeres a invadirles más que nada su espacio, pues es algo un poquito así pesadito para ellos, pero ya están acostumbrados, ya el tiempo que llevamos nosotras aquí, ya ellos ya se acostumbraron, ya se adaptaron a estar con nosotras, a convivir todo el tiempo con nosotras. Carmelina Margarito lleva seis años enlistada y sumamente orgullosa de su profesión, reconoce que su trabajo requiere de muchos sacrificios y que sin el apoyo de su familia sería prácticamente imposible lograr sus metas. Es que nada, es un orgullo ser militar, ¿por qué? Porque aquí hacemos trabajos en donde ayudamos a nuestra comunidad, ayudamos a la población y es un orgullo, ¿por qué? Porque aquí tenemos todas las facilidades de superarnos, podemos entrar desde soldados, ir superándonos e ir creciendo, ¿para qué? Para ser mejores. Entonces es un poco difícil, lo sabemos todos, pero te vas adaptando. Mi esposo pues ya igual, ya se mentalizó, él está consciente de que soy militar, entonces el poco tiempo que estamos juntos pues lo disfrutamos al 100 y pues ya ahorita lo que queremos es superarnos más y así, ir creciendo en el ámbito militar. Pues es de respeto, los varones aquí no, pues en todo caso aquí hay este grado, hay jerarquías, entonces aquí solamente nos adaptamos, nos respetamos unos a los otros y según la jerarquía igual. Pues que la verdad es una profesión muy bonita, yo quisiera invitarlas a que se inscriban, es un futuro muy seguro, aquí podemos crecer hasta donde nosotros queremos, es algo muy bonito, es un orgullo ser militar. Para TVS Noticias, tvsureste.com Noticias Carval face Noticias Carval día Noticias Carval dia Help Particia Noticias Carvalía Un producto Noticias Carvalía